¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo chicos, antes de entrar a este vídeo, si estáis dentro, os invito a todos que os suscribáis, que es totalmente gratuito. Dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario y activa la campanita, pero sobre todo deja un comentario. ¿Qué te parece esta noticia? Y es que vamos a hablar del chocas, porque se ha hecho viral una cosa que ha pasado y que ha reventado la cabeza a mucha gente y no entienden, ¿no? Porque al final ha sido una cosa que dices, digo una cosa y hago otra cosa, ¿no? Pero bueno, antes de hablar del tema que se está haciendo viral, de las multicuentas y que lo han pillado y tal, quiero decir una pequeña reflexión y es que yo desde la cuarentena para acá, el youtuber que he dicho, joder, qué carisma tiene, joder, qué gracioso es, joder, cómo maneja los tempos, joder, vaya puto crack, ese chocas. O sea, yo tengo que decir que llevo meses, la gente que me sigue en vídeos en Twitter y tal, lo he puesto muchas veces, me parece un genio y me parece un tío que tiene mucho carisma, mucho carisma. O sea, de ahí el éxito que tiene. En Twitch el número uno, muchos viewers, tal, ahora se ha metido ahí con el faranduleo de sus mejores amigos, Auronplay es mi hermano, el otro, el Ibai es mi primo, ¿vale? Al final todos se hacen amigos, todos los que son famosillos, pero es verdad que él sí que creo que es un tío que tiene mucho carisma, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo estaba viendo últimamente? Las últimas semanas o los últimos meses, ¿vale? Y esto es una opinión mía personal, como Pedro, como Caris, es que el personaje se lo estaba comiendo, ¿vale? Era algo que se estaba viendo. Estaba entrando en una espiral de autodestrucción que él mismo no se daba cuenta, ¿no? Llegaba un momento él que yo creo que el personaje que él había creado ya estaba siendo demasiado... ¿Cómo te diría la palabra? O sea, creo que el personaje que había creado, que era tan gracioso al principio, creo que ya estaba molestando a la gente, ¿no? O sea, tú puedes, te puede entrar alguien en el chat y decir, no me caes bien, pues tu madre es una puta, ¿vale? Ese era el rollo que él llevaba, ¿no? Y al principio dices, hostia, ¿cómo se pasa? Pero al final si entras en el juego que él tiene y tal, lo puedes llegar a entender. Pero yo creo que de esa frase ya estaba pasando a límites que se estaba por encima del bien y del mal, ¿no? Yo creo que él ya se pensaba que estaba ya por encima de decir, puedo hacer lo que me salga a los cojones porque soy el chocas, ¿no? Entonces, cuando el personaje del chocas se come al personaje real, al que está detrás de ese personaje, al que está detrás cuando apaga el streamer, vamos mal, ¿no? Entonces, él yo creo que ya se pensaba que era el chocas. O sea, yo me lo imagino yendo por la calle diciendo, hola, buenos días. ¿Buenos días de qué, hijo de puta? O sea, es que ya me lo imagino así, de verdad. De verdad os lo digo. Creo que las últimas semanas y los últimos meses el personaje se lo ha comido. Ya no queda nada de ese chico gallego que empezó haciendo streamers. Y esto es algo que él tiene que hacer reflexión, ¿vale? No te puedes creer aquí el más chulo y el más ca. No, aquí soy yo el jefe, ¿qué pasa? No, bájate un poco. Y es una pena porque vuelvo a decir que para mí, para mí era un tío que tenía mucho carisma. Había momentos que yo podía, pues, estar de acuerdo o no estar de acuerdo porque había algunos momentos que se pasaban con su propia audiencia, ¿no? Y decir, joder, vale, a mí me gusta el humor negro, me gusta a mí que te pases de la raya, pero aquí yo creo que has pasado. Pero bueno, se le perdonaba. Pero semana tras semana la iba liando, la iba liando, pero porque él ya se creía que estaba por encima del bien y del mal. Y que el personaje se lo ha comido. Y cuando el personaje te come, tú no eres consciente. Tú no eres consciente de que el personaje te ha comido. Al revés, te creces más y te crees que eres el mejor, ¿vale? Y es una pena, ¿no? Y anoche hubo una polémica muy viral, ¿vale? Que vamos a verla aquí. Y es que ayer, el Chocas, el Chocas es una persona, ¿vale? Que yo creo que él quiere aparentar algo, pues, que nunca ha sido, ¿no? Esto es una opinión mía personal, ¿no? Es un tío que tiene, como digo, mucho carisma y muchas salidas, ¿no? Pero a la mínima es salta, ¿no? Y no sé si eso viene derivado de algún problema que haya tenido en la infancia. O de algo, de alguna falta de cariño, de empatía. Pero es una persona que tiene la mecha muy corta, ¿vale? Entonces, él aquí ha encontrado un personaje de yo soy el más fuerte, soy el más chulo, soy el más guapo, soy el que más gana dinero. Y si te pasas conmigo y me dices, por ejemplo, Chocas, creo que hoy estás un poco flojo. Pues me follé a tu madre. ¿Vale? Y como digo, pues, el personaje se lo ha comido y ahora ya es, está, está, bueno, cuando al coche le cortan los frenos, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, no tiene freno. Va a revolucionar perdido. De hecho, esta opinión la estoy diciendo yo, ¿vale? Carismán, un youtuber mierda, un youtuber muy pequeño. Y podrá decir gente que sea seguidor del Chocas. Bueno, porque tú eres un canal de salseo, ¿qué opinas? Pero es que Ibai, ¿vale? Hay un clip de Ibai que podéis verlo en Twitch y en Twitter, que está corriendo como la pólvora porque es tendencia. O sea, ha hecho una reflexión diciendo que el Chocas necesita ayuda. Y yo creo que necesita ayuda. Creo que se tiene que encontrar el mismo. Creo que él cuando apague la cámara tiene que saber que no es el Chocas. Y cuando esté siendo el Chocas, tiene que bajar dos revoluciones, dos puntitos de intensidad, ¿vale? Y Ibai, 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 que es el número uno, seguramente ahora mismo con AuronPlay y Rubius, ha dado ese consejo en su directo delante de 100.000 personas. Yo soy amigo del Chocas, he hablado con él y creo que necesita ayuda. Pero necesita ayuda fuera de Internet, ¿vale? Llámalo psicólogo, llámalo lo que sea, ¿vale? Bueno, pues ayer el Chocas la lió porque se descubrió que él tenía cuentas secundarias donde él mismo se defendía, ¿vale? O sea, una cosa de locos, ¿no? El Chocas la lía y desvela por error que tiene una cuenta secundaria en Twitter. No veas lo bien que sienta insultar a la escoria. El usuario anónimo fue eliminado de Twitter rápidamente. El streamer gallego fue en tendencia ayer en Twitter una vez más y no por sus salidas de tono a causa de sus comentarios con respecto a ciertos temas, sino por un error que cometió en medio de un directo que le llevó a estar de nuevo en la polémica. Y es que el Chocas, en una emisión de Twitch como cualquier otra, dejó abierta una pestaña con una cantidad, con una cuenta de Twitter que no era la suya. Pero los espectadores empezaron a investigar y preguntar hasta que lo admitió. Y es que en medio del stream se pudo ver como el Chocas abrió una pestaña de Twitter y no era su cuenta personal, sino la de un usuario llamado Kativipi. Las personas se dieron cuenta y comenzaron a investigar a ese usuario y se trataba de una cuenta que utilizaba para insultar de forma anónima a las personas que criticaban al Chocas. El lenguaje utilizado por esta cuenta era de un tono duro y todo apuntaba que era un usuario secundario del gallego. Vale, aquí, estamos abriendo aquí, vale, aquí, vale, bueno, aquí se dejó, vale, aquí vemos aquí la cuenta de Katy con el dibujo este de la chica, vale, el Chocas tiene una cuenta secundaria para insultar a los que le critican, vale, bueno, aquí, tal, 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 vale, aquí, bueno, aquí vemos comentarios de Katy que es Chocas, ¿no? Claro, haciendo para la forma como los malos retrasados que soy, solo un puto fracasado llamaría Chocas malos. Me apuesto ahora mismo mil euros a que no eres el mejor en ningún juego que juegue, tal, tal, tal. Dice, no sé por qué estás tan nervioso, el mismo ha acabado diciendo en plataformas cómo se juega el juego y el muro de tal, 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 tal. No lo estoy, simplemente he jugado al Terraria y jugarlo sin plataforma. Fíjate tú, cuando llegas a un nivel del Chocas, entiendo, entiendo, cuando eres el número uno, ¿vale? O uno de los números uno, el alardeado que ha ganado mucho dinero al mes y merecido, ¿eh? Merecido porque al final, o sea, hay mucha gente que puede decir, es que a mí el Chocas no me ha gustado nunca, ¿vale? No entiendo cómo te puede gustar. Bueno, pero ahí está, con 20.000 suscripciones cada mes y con 15 o 20.000 o 30.000 personas en los directos, ¿no? Entonces tiene que tener algo, carisma, que es lo que yo digo, que le sobra, ¿no? Carisma al Chocas, ¿no? Pero claro, cuando a ti, cuando tú ves en un videojuego que te están diciendo que se te da mal, que tú automáticamente conectes tu cuenta secundaria para defenderte de esos ataques, o sea, ahí demuestras de que algo pasa, de que el personaje que nos estás vendiendo, de yo soy el más fuerte y soy el más chulo, realmente no eres así. O sea, realmente, si a ti te dicen que eres malo jugando al Terraria, te tiene que afectar tanto para tener una multicuenta y defenderte, es que yo no lo entiendo, de verdad, de verdad. Para mí ha sido una sorpresa todo esto, ¿eh? A ver, yo pensaba que el Chocas era un tío con un par para adelante, ¿vale? Y que cuatro comentarios de mierda con seis likes o cuatro likes no le iban a afectar. No entiendo yo esto, de verdad. Me gustan los trenes, profesional, gordo, Ford Club de las Cánicas, cringe. Pero bueno, a ver, aquí. Vamos aquí, ¿no? Sí, vale. El Chocas cerró rápidamente la página. Cuando se dio cuenta del error que había cometido, intentó cerrar la pestaña lo más rápido posible, pero ya era tarde, los 50.000 espectadores que estaban atentos a esa misión preguntaron a el Chocas si esa cuenta de verdad le pertenecía. Ahí fue cuando el streamer realizó una oídia hacia adelante y reconoció que sí, que la cuenta era suya. El Chocas la admitió, pero a su manera. No veas lo bien que sienta responder a esta escoria. Comenzó a excusarse. Me hice una cuenta para insultar a gente con pocos followers y que no le fueran a atacar mis seguidores. Fue una de las justificaciones que dio para tener una cuenta en donde insultaba a la gente que le lanzaban las críticas, ¿vale? Bueno, aquí, en este vídeo, habla Chocas, pero tartamudea todo el rato y está como nervioso porque sabe que lo han pillado. No lo voy a poner porque yo paso de mierda de network y luego puede ser que te salte, te meten un copyright y te bloquean el vídeo, etc. Que no digo que el Chocas lo vaya a hacer, pero sé que tiene networks y tal y te pueden tocar los cojones. El Chocas a la gente que le critica. Me suda la polla. No habéis descubierto nada nuevo, agregó Chocas, que también reconoció que esta cuenta la conocen al menos 50 o 60 personas. No podía responder a los imbéciles con mi cuenta principal porque entonces mis seguidores los hubieran destrozado, dijo el streamer. Quien zanjó el tema de conversación con un agradecimiento para aquellas personas que entienden su situación. Y gracias también a los que no, porque me la suda. El streamer borró la cuenta al instante. El Chocas se apresuró a borrar la cuenta, pero se sospecha que no es la única cuenta candado que tiene el streamer gallego. A raíz de esto apareció un extracto de un directo que el gallego en donde criticaba el uso de las cuentas anónimas. Si no tenéis personalidad como decir las cosas desde vuestra cuenta principal, quedaros callados, no vayáis por la espalda como una tututul. Este vídeo es cuando dice que le das con la gente que va con una cuenta falsa, con una cuenta candado, etc. Y claro, se le está volviendo en contra. Luego también dice que le da igual que lo hayáis descubierto y al minuto ha borrado la cuenta. Entonces sí que le ha afectado. Pero bueno, yo tengo que decir una cosa. Sobre todo la gente que me conoce hace meses. Veréis que en muchos directos y en muchos vídeos he dicho que el Chocas me encanta. En Twitter también lo he dicho. Esto no es ningún ataque hacia él porque ya me vuelo lo típico. Viene gente del Chocas que dice tú lo critica porque ahora mismo está de actualidad y tal. Y para mí no es ninguna crítica lo que estoy diciendo. De verdad, o sea, le ha dicho Ibai delante de 100.000 personas y lo voy a decir yo en este vídeo que va a pillar 1.000, 10.000 o 5.000 visitas. No lo sé. Lo que sí que tengo que decir que yo personalmente, desde la pandemia hasta el día de hoy, de lo que más top y más he disfrutado viendo así al Chocas, me parece un genio, pero los genios, pues como todos los genios son incomprendidos y creo que a este chico se le ha comido el personaje. Creo que el personaje del Chocas se ha comido a ese chico gallego que empezó haciendo streamers y que ahora mismo es el número uno y que no sabía cómo gestionarlo, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Y Ibai mismo le ha dicho que si necesita ayuda que desconecte un tiempo y que vuelva con más fuerza y que vuelva pues tranquilo, ¿no? Porque al final lo que dice, dice, no, yo me hice esa cuenta para contestar a los pocos followers que me molestaban. ¿Qué más da? ¿Qué más da, por favor? ¿Qué más da, tío? Chocas, eres el número uno. Ganas 150.000 pavos al mes. ¿Qué más quieres? No entres en esos terrenos, tío. Porque al final dices una cosa, porque a mí los que usan cuenta que han dado me parecen unos cabrones y luego tienes tu cuenta que han dado. Entonces eso es hipócrita. Hipócrita, problema personal, problema de autoestima, problema de lo que sea. Pero yo soy de los que piensa, y lo llevo viendo meses, porque lo he comentado con gente por privado, o semanas. De hecho, en el gimnasio hay un chico que es muy, muy fan de él, pero muy fan, muy fan de él. Y en el gimnasio se lo decía, digo, a mí también me gusta mucho, pero creo que el personaje se lo está comiendo. Y me dijo, hostia, yo también creo. O sea, ya en ámbito fuera, ¿no? De mi día a día, ¿no? Pero bueno, en fin, chicos. Os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, sobre todo dejadme comentarios que os parece, ¿vale? ¿Qué os parece el tema del chocas? De esa autodestrucción que se estaba viendo que él mismo se estaba pegando un disparo en el pie, pero se estaba desangrando y no quería reconocerlo, ¿no? Hasta que al final, pues, esto parece la apuntelada, ¿no? De decir, hostia, necesito descansar, ¿no? O necesito hacer un reset y volver con más fuerza, ¿no? En fin, os dejo por aquí vídeo, botón de suscripción, dadle un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo, familia.